Negaré lo que ha pasado, borraré tu cicatriz, romperé todas las fotos, los poemas que escribí, que tonta fui al pensar que tú eras para mí, que ingenua fui al dejarme cambiar. Desharé todas las formas que tenía de fingir, que era dolor de cabeza, que ya no pensaba en ti, que tonta fui al pensar que saldría todo bien, que ingenua fui al dejarme llevar. Me perdí al encontrarte, nunca vi el amor venir, admite que fuiste un cobarde, un cobarde. Por huir del dolor, del control, que se escapa al sentir, de saber que podías herir. Negaré lo que sentimos, estar lejos para mí, helaré mi alma rota, no me quiero confundir, y pensar que es amor algo que ya no está y creer que volverá. No seré yo la culpable, la que nos deje morir, la que se marcha impecable, la que no quiera seguir. Pero amor, la decepción, ya no me deja existir, solo quiero salir de este bar. Me perdí al encontrarte, nunca vi el amor venir, admite que fuiste un cobarde, un cobarde. Por huir del dolor, del control, que se escapa al sentir, de saber que podías herir. Te perdí al olvidarme, olvidarme de escribir, por la noche, en cualquier parte, que yo siempre estaba ahí, y que se acerco de vivir, solo me dejó fluir, y que se yo si solo sé sufrir. Y que no fui a dejarme cambiar Y que no fui a dejarme llevar Y creeré que volverás Tan solo quiero salir de este bar